¿Qué es la Noche de los 400 Años? A partir del Medio Evo y que duró hasta la época de Napoleón. En este periodo Noruega pierde a sus reyes, o sea, la sangre real noruega se pierde y Noruega es invadida por Dinamarca. En este periodo los noruegos llaman los cuatro siglos de oscuridad. El numbral del bosque es una novela de vampiros, lo claro de entrada, pero no vamos a encontrar una novela de vampiro tradicional. Vamos a encontrar una novela de aventuras cargada en un ambiente oscuro y vamos a encontrar un personaje principal que es un marinero veneciano, que es muy contemporáneo en las cosas simples, busca dinero, busca dinero fácil, busca gastar ese dinero en mujeres, comprarse ropa nueva, tener una tripulación más numerosa. Bueno, además de vanidoso, hasta el hartazgo, engreído, es tacaño y básicamente un cretino. Capitán Mameli es un cretino. Pero es un buen amigo de sus amigos, es un tipo curioso, es un tipo que si uno lo acompaña a los bares, lo acompaña en sus aventuras, en sus penas, se va a dar cuenta de que en la vida más que éxitos vale la pena vivir sensaciones. Y el Capitán Mameli es un personaje que quizá de tenerlo al lado uno se sentiría contento. O sea, estaría bueno que el Capitán Mameli te invite una copa o que te diga vos sos mi amigo, a pesar de que en algún momento puedas cuestionarlo. Bueno, yo creo que todos en parte tenemos, no sé, facetas positivas y otras no tantas. Pero el Capitán Mameli es un latino, es un italiano, un italiano que está acostumbrado a vivir con poco. A diferencia de lo que suponés no son tan famosos. Drácula sí, por supuesto, pero Elizabeth Bathory no. Yo me he dado cuenta de que hay muchas personas que incluso están en el mundo de los libros y que no la conocen. Y Elizabeth Bathory es un personaje que no está por casualidad puesta en este libro. Empieza el libro con Elizabeth Bathory, es el puntapié. Es el ícono del gótico, y más por lo que hizo, tristemente célebre recordada por ser la asesina de mujeres más grandes de la historia de la humanidad, casi 670, que pasaron por su castillo y desaparecieron. Tenía una obsesión terrible por el paso del tiempo. O sea, ir transitando la vida y ver que la vida le marcaba la cara, la vejez, le hacía pensar que tendría que haber algún tipo de antídoto. Y buscó en las orgías y en la sangre de todas las doncellas jovencitas que masacró en su castillo, en Eslovaquia, en ese entonces en el reino de Hungría, algún tipo de solución. Evidentemente, la solución fue que la condenaron. Fue impune mucho tiempo porque ella estaba casada con el caballero negro de Hungría, un mercenario de la corona húngara, que era muy poderoso. Entonces, o sea, hacían la vista gorda, pero mató a muchísima gente. Hoy en día ese castillo está en ruinas y ninguna autoridad quiere restaurarlo porque es de mal agüero. Están en las paredes de ese castillo, uno está ahí y toca la pared, ve un atardecer en Eslovaquia, en ese castillo y ese atardecer que para uno como turista es un día más, para muchas personas que sabían qué es lo que iba a venir después a la noche, era su último atardecer. Y eso es la atmósfera. Viajé a estos lugares, estuve en más de 30 castillos, la mayoría en ruinas, la mayoría en ruinas que no tenía acceso y por eso me tenía que meter adentro como fuera. Al principio no, cuando escribí La Inquisitor no, porque yo no trabajaba de escritor, estaba de casualidad en Italia, mi papá es italiano, tengo familia, acompañaba de mi abuela. En ese entonces yo era jardinero y no podía pagarme un pasaje para ir a ver un castillo para escribir una novela que tenía como hobby y entonces cuando estaba en Italia aprovechaba todo lo que podía para escaparme para ir a estos lugares. Después del 2001, cuando en la Argentina vino el desastre económico que nos dejó todos sin trabajo, bueno, mi profesión de jardinero también quedó hecha trizas, entonces tuve que salir a buscarme otras soluciones para llegar a fin de mes y entre la más loca era presentar El Inquisidor, que era una novela que la tenía guardada en un cajón juntando polvo. Y entonces salió la luz El Inquisidor. Después con El Inquisidor las cosas cambiaron, entonces sí podía viajar a los lugares y que de hecho hice, y con mucho gusto, porque dentro de estos lugares uno ve lo que no ve, en las fotos, que es si la piedra irradia el frío ese de las montañas, si los pasajes son claustrofóbicos, si desde esa ventana se ve un valle, si nieva, si por las noches realmente uno siente un poco de soledad, esas cosas que no se ven en Wikipedia. Entonces me gusta estar ahí adentro. Pero a veces todo eso que vivo se traduce a tres, cuatro líneas. Yo ya lo conté en otros lugares, pero me pasó en el castillo de Aymavils, en el norte de Italia, un castillo bastante importante, abandonado, que estaba dando vueltas por ahí, estaba atardeciendo, y yo no me iba más, no me iba más porque era encontrar en cada sala algo nuevo, era entrar en una sala y ver, por ejemplo, encontrar una puerta chiquita arriba, en un lugar inaccesible, y me daba muchísima curiosidad que había detrás de esa puerta, pero no había ninguna garantía, es un castillo en ruina, no había nada, podés abrirla, se te puede caer el muro. Y antes de irme, yo sabía que no me podía ir sin ir al sótano, desde el castillo, fui al sótano y me perdí.